Este es un resumen de las quejas, me voy a colocar por este ladito, de las quejas que llegan directamente a la UAESA, pero también las que llegan a los municipios por cada una de las EPS. Siguiente. Aquí vemos por qué se están quejando los araucanos, señor superintendente y agentes interventores y doctora Natalia Largo. El mayor número de quejas es por asignación de citas y en esta asignación de citas tenemos una problemática que no solamente hace parte de que haya muy poca oportunidad en los prestadores, sino también son temas de contratación. Hay unos contratos que hacen las EPS con los prestadores por evento, en el caso de Coho Salud, que no deberían tener un techo presupuestal, porque un contrato por evento es un contrato a libre demanda de acuerdo a la población que se haya contratado y, oh sorpresa, restringen la cantidad de citas que pueden asignar. Además de eso, tienen algunos prestadores, como es el caso de Famedit, donde la capacidad es insuficiente, donde doctor Julio Alberto, no tienen los especialistas que necesitan para los contratos que ustedes como EPS le han hecho. Donde los médicos remiten, aurólogo remiten al médico internista y los ve el médico familiar y los araucanos están cansados y están molestos por eso. Porque si bien es cierto, doctor superintendente, el médico familiar funciona y claro, tenemos que caminar hacia ese modelo de salud. Pero el médico familiar, ese es un modelo que se genera desde la baja complejidad. No pretender que desde la mediana complejidad se cambien las órdenes, porque ¿qué es lo que sienten los araucanos que están siendo engañados? Que los están remitiendo un especialista, pero los está viendo un médico familiar. Para dos cosas. Uno, que le dé una fórmula, le defina algo y lo devuelva al primer nivel. O dos, que de todas formas lo devuelva, pero para que lo vea el médico urólogo que inicialmente ya el médico general lo había remitido. Lo que obviamente va a tardar que este paciente sea visto por el especialista que ya había sido remitido por un médico de primer nivel. Eso hace parte de la problemática de esa asignación de citas. Entrega de medicamentos, vías de hecho, doctor Julio. Todos los días, cuando no es en Tame, es en Saravena, es en Fortúl, es en Arauca, vías de hecho. ¿Por qué? Hablábamos con la doctora Viviana y es que la gente de alguna manera ven en las vías de hecho, a pesar de que le está violando los derechos a una colectividad, pues ven la única salida para poder lograr obtener el servicio que están necesitando. y necesitamos subsanar eso, necesitamos que los araucanos no tengan que acudir a las vías de hecho. Pero para eso se necesitan unos compromisos y por eso agradezco que el señor superintendente esté hoy aquí, doctor Luis Carlos Leal. Usted no sabe la expectativa tan grande que hay de su venida, así sea en un corto tiempo de una tarde, pero su venida aquí es muy importante para los compromisos que van a hacer los agentes interventores y la doctora Natalia Largo. Porque después de la radiografía que yo les voy a presentar, hay unas cortas intervenciones de unos usuarios y seguido viene la intervención de los agentes interventores y la doctora Natalia, pero para asumir compromisos, no para que hagamos presentaciones, sino para asumir compromisos, porque de verdad, doctor, que por eso era tan importante para nosotros esta mesa. La entrega de medicamentos es el día a día, le decía, los pacientes crónicos, cómo van a mejorar, cómo no se van a descompensar los pacientes crónicos si no están recibiendo los medicamentos. ¿Por qué no están recibiendo los medicamentos, doctor Luis Carlos? No quisiéramos hablar de plata, quisiéramos hablar solo de salud, pero es imposible cuando el bajo flujo de recursos a los diferentes prestadores públicos y privados del departamento hace que situaciones como esta sean el día a día de los araucanos. Porque cuando empezamos a llamar a los proveedores de medicamentos y a decirles, venga, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no están entregando los medicamentos completos? Porque a un campesino que tiene que pagar un pasaje y venir a reclamar su medicamento, le entregan la mitad de la fórmula cuando le va bien y le dicen que vuelva otro día por la mitad y usted sabe que eso nunca va a pasar. Y eso cuando le entregan, a veces no hay. ¿Y por qué no hay? Le preguntaba yo al proveedor de medicamentos, doctora, porque ya no tengo cómo. Ya no tengo cómo. Son situaciones que a nosotros como ente territorial departamental de salud se nos sale de las manos.